El te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que da costumbre, no es bloquear, pa' irte a ser Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la cibera de la hermana, cualquiera primera día de que no sea, es el que es tu amor Tu amor y tu vida, ay al igual que las novelas, soy el marco de la virtud ¿Quién entiende el costumbre?